Y esta vez te pediré Quédate, quédate conmigo corazón No engañemos nuestras vidas, encontremos la salida No vivamos las mentiras, sabes bien que soy tu vida Amor, vivir sin tu cariño y sin tu amor Todos vienen a la derrota cargando a su suerte Y que sufren se lamentan por lo que no es tu vida Pongan el corazón De la agua deja pisar, por te desafinado 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 Ponme esas chapas pa atrás que estoy en lío Lio, lío, lío Ponme esas chapas pa atrás que estoy en lío Leo 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 Ponme esa chapa pa atrás que estoy en Leo 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 Te el agua deja pisar Quota desafinao Te el agua deja pisar Quota desafinao Capetón, ponte tu record, capetón, me voy a tirar en el piso mareao y no me pares, heavy capialo, capetón, aprovecha ahora, capetón, ponte tu record, capetón, me voy a tirar en el piso mareao y no me pares, heavy capialo. Del agua deja pisar, cortaje se afinado, del agua deja pisar, cortaje se afinado, del agua deja pisar, corte se afinado. Ponme esa chapa pa' atrás que estoy en lío, 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 lío. Ponme esa chapa pa' atrás que estoy en lío, 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 lío. Ponme esa chapa pa' atrás que estoy en lío, lío, lío. Te la voy a dejar pisar, voy a desafinar, te la voy a dejar pisar. Voy a desafinar una Coca Record, la compilla que me filmó Fabio. Ponme esa chapa pa' atrás que estoy en lío, 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 lío. Ponme esa chapa pa' atrás que estoy en lío, 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 lío. Te lo agua deja pisadá' Ve lo que te dihígo Oye saute bobo Oye que bobo Me hago pasar pol coton Bebe, 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 levanto el ánimo y todo, Capel Doh, aprovecha ahora, Capel Doh, aprovecha ahora, Capel Doh, contento de un record, Capel Doh, me voy a tirar en el piso mareado, no le pares, espíjalo, me capo a todo el esto, con él el converso, Rimo de la espina, soy el único raro que admito una tarima, pa' decir que no, pa' cambiar la conversación, se te dice que no me tienen que decir perdón, el campo se yo se rea y me voy a pasar por el coto, bebe, 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 y levanto el ánimo y todo, Capel Doh, aprovecha ahora, Capel Doh, contento de un record, Capel Doh, aprovecha ahora, Capel Doh, contento de un record, yo, 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 estamos, estamos open, 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 estamos, estamos open, open, estamos, estamos open, open, pero no yo, pero no yo, pero no yo, pero no yo, solo yo, Le puedo cantar, son así Hay amores que no se olvidan Y esta es la historia, papá Dime 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 cómo hago yo Para sacarte de mi mente Y de mi alma, si tú no te quieres ir Oh, pero dime Si tú me has podido olvidar Ya no mientas, se te nota La mirada, tus ojos No mienten ya Oh, corazón ¿Qué es lo que has hecho? Un dolor aquí en mi pecho, la angustia Me está matando, el tiempo sigue pasando Y yo no sé, yo no lo sé Si tú fallaste o yo fallé Te busqué y no te encontré Y esta vez te pediré Quédate 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 conmigo, corazón No engañemos nuestras vidas Encontremos la salida No vivamos las mentiras Sabes, pienso en tu vida Amor Vivir sin tus caricias Esto es una maldición Todos fríen La derrota Caca Caca